¡Gente de las Cuatro Naciones! Bienvenidos a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. Como dije, ya retomamos todo con normalidad después de ese fin de semana en el que no subí ningún video, que afortunadamente yo creo que fue algo bueno dentro de lo malo, porque cada vez estamos más cerca de que se estrene el libro de Roku, y como yo lo he dejado en claro muchas veces, prefiero leer las novelas en el podcast que los cómics. Así que vamos a cerrar con la trilogía de esta vez en el podcast, que fue Humo y Sombra, con la tercera parte que vamos a leer el día de hoy. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos, o se vayan a preparar la comida, o hacer la tarea, o lo que hagan mientras escuchan el podcast, porque ya vamos con la tercera parte de la trilogía de cómics, Humo y Sombra. Humo y Sombra, parte 3. Sé que eres tú, Azula. Diles a tus amigas que liberen a Kiji. Sabes que puedo redirigir cualquier cosa. ¡Suko! Estoy bien. Se está volviendo fuerte otra vez. ¡Oh no! ¡No lo harás! ¡No! 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 Se la llevaron, ¿verdad? Se llevaron a mi pequeña. Lo siento. Incluyendo a Kiji, anoche hubo 4 secuestros más. Eso da un total de 13. Nuestros ciudadanos están tan asustados que muchos piensan dejar la ciudad antes del atardecer. No los culpo. Zuko, oí lo que pasó. Mei, estoy muy preocupado. Lo sé, pero los encontraremos a todos. ¿Al menos tenemos una pista de quiénes son los que Murikage? Sí, pero es por eso que estoy preocupado. ¿Estás seguro de que no son espíritus? Anoche, uno de ellos nos lanzó un rayo. No, no puede ser. El rayo control es inusual, pero no tanto. No necesariamente se debe tratar de... No solo fue el rayo, Mei. Fue como ella luchaba. Cómo se movía. Definitivamente era Azula. Pero, ¿por qué Azula secuestraría a todos esos niños y a su propia hermana? No estoy seguro. Es Azula. Esa es razón suficiente. Zuko, tengo que decirte algo. La última vez que estuvimos aquí, me preguntaste si mi padre estaba involucrado con la sociedad Novozai. Te dije que no sabía. Te mentí. Ukano no solo está involucrado. Es su líder. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿O sea que Ukano es el líder de la sociedad Novozai y la sociedad de la nación segura? Sí que le gustan las sociedades. ¿Es eso o las dos organizaciones son en realidad una misma cosa? Zuko, él es mi padre. No importa qué tan malvado sea. Aún no me gusta la idea de traicionarlo. Tú deberías entenderlo mejor que nadie. Tienes razón. Lo siento. Y hay más. Anoche, cuando los vimos en las calles, me di cuenta de que trataba de ocultar algo. Creo que él ya sabía que los que Murikage no eran espíritus. Es posible que incluso supiera sobre Azula. Entonces, ¿crees que está trabajando con Azula? ¿Que él tiene algo que ver con los secuestros? No lo sé. Tal vez. Cada vez me habla sobre Tom Tom. He tenido esta extraña sensación. Como si su preocupación fuera por mi beneficio. General Max, debemos llevar a Úcano y a sus aliados a un interrogatorio. Averigüe exactamente lo que saben. Rodé la capital. Que nadie entre o salga hasta que se resuelva esta situación. Después, envíe a sus soldados a la casa de Úcano para arrestarlo. Si él no está ahí, y apuesto a que así será, búsquelo. O a cualquier otra persona que haya sido parte de la Sociedad de la Nación Segura, en las casas de la gente. Sí, señor del fuego. Zuko, esta no es la manera. Por favor, déjame encontrarlo. Lo traeré y hablaré con él, sin soldados. Avatar Aang, gracias por tu ayuda. Pero hasta este punto, sabe lo mucho que aprecio su sabiduría y amistad. Ah, ¿por qué me estás hablando como si fuéramos adultos? Ya tratamos de hacer las cosas a tu manera. Y no funcionaron. Es hora de un acercamiento diferente. Si no estás dispuesto a apoyarme, entonces debes irte. Pero no puedes tratarlos a todos en la ciudad como criminales. Tales medidas drásticas solo causarán más desconfianza. Las situaciones drásticas requieren medidas drásticas, Aang. Suki, Tylee, por favor acompañen al avatar a la salida. Está bien, ya me voy, ya me voy. Zuko es uno de mis mejores amigos y todo, pero a veces... A veces te frustra tanto que tu aura se siente como si estuviera toda anudada. Sí, algo así. Hay tanto que podemos hacer. Digo, ni siquiera revisamos el cuarto de aquí y por pruebas... Si Sokka estuviera aquí... Si Sokka estuviera aquí, se escabulliría para investigar por su cuenta. Vamos. ¿Ves? No es tan malo estar aquí. Niños, buenas noticias. Trajimos más amigos. ¡Ah! Papá. Son esas mujeres aterradoras. Avísame cuando se haya ido. Lo haré. ¿Ya nos vamos a casa? Aún no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! El sedante se desvaneció rápido en esta. Te quedarás quieta si sabes lo que te conviene. Siento pena por ti. ¿Oh, sí? ¿Y por qué? Porque mi hermano mayor es el señor del fuego suco. Y cuando te encuentre, te dará una paliza. ¿Cómo te... No pierdas tu tiempo. Esa de allí es una pelona. Lo lleva en su sangre. ¿Cuánto más vamos a tener que hacer esto? No acordé llevar una guardería, Azula. Paciencia, Sirin. Yo fui quien te sacó de esa horrible institución, ¿recuerdas? Vigilar a esos mocosos es lo mínimo que podrías hacer por mí. Señoritas, ¿pueden darme un momento con Nucano? Debemos planear lo que haremos ahora. Azula, Sirin tiene razón. No podemos mantener esto por más tiempo. Úcano, ¿cuánto amas a la Nación del Fuego? Sabes mi compromiso. Por ti vacíe mi cuenta bancaria para construir estos cuarteles. Sometí a mi familia a horrores más allá de lo imaginable. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por el bien de mi nación. Pero, cada vez que veo a Tom Tom en ese pequeño y húmedo cuarto, me rompe el corazón. Ya cálmate. Solo haz una última cosa por mí. Quiero que la Sociedad de la Nación Segura lidere una protesta en las calles de la ciudad. Pero eso lo hicimos anoche. Sí, pero esta vez haz que la protesta se vuelva una revuelta. ¿Una revuelta? ¿Pero por qué? Los ciudadanos ya están en contra de Zuko. Solo será cuestión de tiempo antes de que le exijan que renuncie. Úcano, Úcano, Úcano. Bueno, ¿no lo entiendes? Para que consigas lo que quieres, yo necesito conseguir lo que quiero. Y quiero una revuelta. Bien, pero aún no veo cómo eso hará que Osai vuelva al trono. Idiota, Osai nunca fue parte del plan. ¿Nada? No, ni un rastro. Hay que admitirlo. Azula y sus amigas tienen un buen dominio de esa actuación espiritual. Chicos, vengan a ver. Había algo sobre el lugar donde los que Murikaga desaparecieron anoche. Algo difuso y difícil de recordar. Pero finalmente pude. Cuando Azula, May y yo jugábamos a las escondillas, ella desaparecía por horas. May y yo nunca podíamos encontrarla. No era para nada divertido. Hasta que descubrimos su secreto. ¡Guau! Hasta nuevo aviso. Nadie tiene permitido salir de la capital. Órdenes del Señor del Fuego. Tienen que estar bromeando. Nuestros hijos están en peligro por esos espíritus oscuros. Perdonen la intrusión, ciudadanos. Pero su seguridad es de suma importancia para el Señor del Fuego. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Solo tratamos de mantenerla a salvo, señora. ¿Yrumpiendo en nuestros hogares? Tenemos razones para creer que Úcano y la Sociedad de la Nación Segura tienen información acerca de los niños desaparecidos. Estamos buscando a cualquier persona o cosa que esté conectada a ellos. Eso es absurdo. La Sociedad de la Nación Segura son héroes. Además, ¿por qué buscas en la casa de la gente a un grupo que está operando a plena luz del día? Una nación fuerte es una nación segura. ¡Una nación fuerte es una nación segura! ¡Una nación fuerte es una nación segura! ¡Ya basta! Sociedad de la Nación Segura, por orden del Señor del Fuego, todos ustedes están bajo arresto. ¡Guuu! ¡Dejen a los héroes en paz! ¿Por qué no van a atacar a los espíritus oscuros en vez de a su propia gente? Esto será más fácil de lo que pensé. ¿Pueden creer esto, Sociedad de la Nación Segura? Estamos luchando para proteger a nuestros hijos. Y en vez de agradecernos, el Señor del Fuego, Suco, nos trata como delincuentes comunes. ¿Vamos a tolerar esta injusticia? ¡No! ¡Resistan, Sociedad de la Nación Segura! ¡Resistan las fuerzas del impostor a toda costa! Lo siento, Kalo. May no dijo a dónde iba. Tengo una idea. Gracias, Mura. ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¡Cuidado! ¿Hink? ¡Kalo, corre! Están arrestando a cualquiera que esté conectado a Úcano. Pero yo ya no lo estoy. Trata de decírselo a ellos. ¡Ustedes dos! ¡Las manos donde podamos verlas! Nos aproximamos a la costa de la isla principal, General Airo. Gracias, Capitana. ¿Kalo trae de vuelta a la Nación del Fuego? El Día Nacional de Apreciación del Té llegará pronto. Debemos empezar los preparativos. ¿En serio? Pensé que el Día Nacional de Apreciación del Té fue cosa de una sola vez. ¡Oh, no! Ahora es algo muy común dentro de la cultura de la Nación del Fuego. Genial. ¿O sea que el Señor del Fuego, Zuko, solicitó una reunión de planificación? Ah, no exactamente. Él ni siquiera sabe lo que es el Día de Apreciación del Té, ¿verdad? No, pero lo sabrá. Aún no tenemos el control completo de la situación, pero se ha establecido considerablemente. Y ya no hay revuelta. ¿Hubo una revuelta? ¿Mi padre estaba allí? Sí, pero se escabulló antes de que pudiéramos atraparlo. Lo imaginé. Lo encontraremos, May. Sí, mis tropas pudieron detener a la mayoría de la Sociedad de la Nación Segura. Y hablando de eso... ¡Preparen los cuartos de interrogatorio! ¿Kalo? Zuko, obviamente esto es un error. Haz que le quiten esas esposas. No estoy tan seguro. ¿Qué estabas haciendo con la Sociedad de la Nación Segura, Kalo? Se toparon conmigo. Literalmente. Lo siento. Ya traicionaste a tus aliados antes. ¿Quién nos garantiza que ahora no estás actuando como un agente doble? Bromeas, ¿verdad? ¿No recuerdas quién te salvó el pellejo en ese bosque? Zuko, deja de ser tan ridículo. Libérenlo, General Mark. Como desee. No creas que no sé de qué se trata todo esto, Señor del Fuego. Solo tienes que aceptar que ahora ella está conmigo. La vida sería más fácil para todos. Zuko, hemos estado buscándote por todos lados. Hank, pensé que te habías ido. Bueno, pues pensaste mal, amigo. Zuko, Tylee y yo encontramos algo que tienes que ver. Vamos. Señor del Fuego, el sol se pondrá antes de que nos demos cuenta. Necesitamos un plan o el pueblo se levantará de nuevo. Lo siento, Hank, pero el General Mark tiene razón. Como ya te dije, debo manejar todo esto a mi modo. ¿Incluso si tu modo es estúpido? Retrocedan. ¿Qué vas a hacer? Llamar la atención del Señor del Fuego. ¿Pero qué? Hank, bájame de inmediato. Lo haré. Tan pronto como veas lo que encontramos. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero lo averiguaré. ¡No vuelvas a hacer eso! Está bien, pero mira. Un pasadizo secreto. Entonces, ¿creen que así fue como Azula y los otros escaparon? ¿Cómo descubrieron esto? Lo recordé de cuando éramos pequeñas. Realmente debiste haber venido a explorar más con nosotras, Zuko. En verdad debía hacerlo. Kiji podría estar al otro lado. Y también, TomTom. Iré con ustedes. Iremos con ustedes. Suki. Taili. Por favor, quédense para mantener la guardia del Palacio Real. Entendido, Zuko. Le tomó varias horas a las fuerzas de Zuko calmar esa revuelta. Ahora, mis seguidores, todos esos jóvenes que confiaron en mí, fueron arrestados. La ciudad está más alterada que nunca. Hice todo lo que me pediste. Ahora, por favor, deja ir a TomTom. Deja ir a todos los niños. ¡Oh, sí! Enseguida. Después de todo, un trato es un trato. Gracias. Gracias, Azula. Pero, espera. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si liberamos a todos esos angelitos? Sin duda irían corriendo de vuelta con sus padres. Y algunos de ellos hablarían sobre nosotros. Incluso podían liderar a las fuerzas del Señor del Fuego hasta aquí. No, no necesariamente. Ellos, ellos podrían exponernos a mis hermanas y a mí antes de estar listas. ¿Eso es lo que realmente quieres, Zukano? Por supuesto que no. Entonces, estamos de acuerdo. Por supuesto, mantendremos a nuestros jóvenes invitados hasta que llegue el momento. Buena charla, Zukano. Buena charla. Ven a jugar, TomTom. Pero, escuché ese sonido de la puerta. Mi papá siempre viene después de ese sonido. ¿Cómo es que el papá de TomTom viene a visitarlo? ¿Qué hay de nuestras mamás y papás? El papá de TomTom está aquí porque él es el de los malos, al igual que esas mujeres aterradoras. ¡Eso no es verdad! ¡Retráctate! ¡Oblígame! ¿Pueden callarse? Trato de concentrarme. ¿Kiji, qué estás haciendo? Practicando. ¿Practicando qué? No estoy segura, pero una vez cuando Zuko no sabía que lo estaba mirando, lo vi hacer esto en el patio. Creo que es lo que lo hace tan valiente. Miren por dónde pisan, chicos. No te preocupes, Sang. Lo tenemos. Esto debe ser. Detrás de esta puerta podrían estar Kiji y TomTom. Y Azula. ¿Listo? Sí. Ya he estado aquí antes. Este es el cementerio de la familia real. Pensé que eso eran las catacumbas de hueso de dragón. No. Las catacumbas son solo para los señores del fuego. Este lugar es para todos los demás. He llamado el jardín de las almas tranquilas. ¿En serio? Odio decirte esto, Zuko. Pero estas almas de aquí no parecen tan tranquilas. ¿Hola? Hola. ¿Dónde están todos? Todo lo que quería para nosotros era estar a salvo. A nuestra familia. A nuestra nación. A todo el mundo a salvo. Y en mi fervor te puse en manos de una demente para ser encerrado en una cicia prisión subterránea. Lo siento, TomTom. A todos ustedes ahí. Lo siento. No hay un castigo lo bastante severo para alguien como yo. ¿Qué fue eso? Una vez mi papá y mi mamá le pisó la cola a nuestro perro rana por accidente. Y él hizo un sonido como ese. Hay un perro rana. Ah, odio a los perros rana. Eso fue un perro rana. Es mi papá. Creo que está llorando. Eso es una tontería. Los adultos no lloran. Es un perro rana. ¿Acabas de llamar a mi papá perro rana? Porque, niños, cállense y muévanse. Creo que me di cuenta de algo. Lo siento. Lo siento. Muy... ¿Qué? Aguarden, niños. Iré por un balde de agua. TomTom. Papá, cásate conmigo. No, gracias. ¡Hurra por Kiji! ¡Hurra por Kiji! Escuchen, niños. Un crimen terrible ha sido cometido en su contra. Los responsables deberán ir a prisión. Y eso me incluye a mí. ¿Qué quieres decir, papá? Pero antes de eso, los llevaré con sus padres. ¡Sí! Y antes de eso, deben permanecer en silencio para que no seamos capturados por las mujeres aterradoras. Ahora, síganme. Buen tiro, May. Has estado practicando. Azula, ¿dónde escondiste a los niños? Modales, modales. Esa es la manera de recibir a una vieja amiga. Aunque, ¿sabes? Realmente debería agradecerte. ¿Recuerdas esa vez cuando tú, Ty Lee y yo tuvimos una pijamada en tu casa? ¿La vez en la que me obligaste a robarle el mochi a mi madre? Lo recuerdo. ¿Te obligué? Por favor. Me das demasiado crédito, May. Simplemente lo sugerí. Tú fuiste la que insistió en hacerlo. Después de eso, tú ni siquiera tocaste el mochi. Ty Lee estaba preocupada por las energías negativas o algo así, así que tuve que comérmelo todo yo sola. Mi mamá hizo ese mochi por el cumpleaños número 70 de mi abuela. Ella nos dijo específicamente que no lo tocáramos. Ah, tu madre pudo haber dicho algo así. Es difícil de recordar que fue hace tanto tiempo. Todo lo que sé es que esa noche fuiste tan fastidiosa, dando vueltas y murmurando una y otra vez. ¡Qué murikage! ¡Los que murikage van a atraparme! ¡Qué murikage! Desde entonces me he preguntado ¿Qué podría perturbar a mi amiga más imperturbable? Recientemente lo descubrí. Los que murikage son los espíritus oscuros de una leyenda, nacidos del miedo, la ira y la venganza. Son de mi tipo. ¡Ya cállate! Mis nuevas amigas y yo tomamos de inspiración tu pequeña pesadilla. ¿Qué opinas? No es una mala interpretación, ¿eh? El púrpura no es realmente tu color azul. ¿Quién es este imbécil? ¡Imbécil! ¡Kailo! Por favor, dime que este no es tu nuevo novio, May. Susu no era un gran partido, pero querida, estás bajando de categoría. Azula, déjalo en paz, escúchala, déjalo en paz. Susu, ¿tratas de recuperar a tu exnovia defendiendo a su nuevo novio? Eso es muy... triste. ¡Azula! ¡Alto! May, no te preocupes. Ve tras esa loca. ¿Estás bien? Sí, pero tengo que decirte que, antes de empezar a salir contigo, no solía lesionarme tan a menudo. Ya sabes lo que dicen, el amor duele. Supongo que sí. Por aquí, niños, permanezcan juntos y en silencio. La salida está justo a la vuelta de la... esquina. Hice esta muñeca con mis propias manos. Puedes darte cuenta por las horribles costuras. Fue su regalo de cumpleaños el año pasado. Kiji la llevaba consigo a todas partes. Hasta la noche en la que mi rostro cambió de nuevo. Ahora Kiji no la toca. Ahora Kiji no me toca. Y si así es como seré siempre, de ahora en adelante, ¿qué pasa si nunca más tengo la oportunidad de... No tenemos razones para perder la esperanza, Usa. Ayro, ¿puedo preguntarte algo terriblemente personal? Por supuesto. Lo que sea. ¿Cómo... ¿Cómo superaste la muerte de tu hijo? No lo superé. Nunca lo superaré. Como padres, no queremos nada más para nuestros hijos que su seguridad. Desafortunadamente, este mundo es un lugar inherentemente inseguro. Hay muchos peligros y mucho temor. No importa cuánto nos esforcemos, nunca podremos mantener a nuestros hijos completamente a salvo. Es mejor enseñarles y a nosotros mismos a ver el miedo con los ojos despejados. Intento mantenerme positiva. De verdad lo intento. Pero solo es una máscara. En el fondo, todo lo que siento es miedo. Ursa, el miedo siempre estará contigo. Siempre. Incluso después de que ella regrese. Debes aprender a verlo con los ojos despejados. ¿Zuko? ¿Mey? ¿Kalo? ¡Ney! ¿A dónde fueron todos? ¡Ayude! ¡Ayude! ¡Miren! ¡Es el avatar! ¡Hola, niños! Hemos estado buscándolos por todos lados. ¡Oh! ¡Azula! ¡Espera! ¡Solo quiero hablar! ¿Azula? Hola, querido hermano. ¿Tienes alguna idea de quién es esta cripta? No. Pertenece al consejero más confiable del primer Señor del Fuego. Bastante lujosa, ¿verdad? Escucha, Azula. Tal vez esto sea algo extraño de decir, dadas las circunstancias. Pero pareces estar mejor. ¡Oh! No solo mejor. ¡Más fuerte! ¡Plumas de mono! Tomé aire donde no debía. ¿Quién diría que un poco de humo en los pulmones sería suficiente para detenerlo? ¡El poderoso avatar! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Mai! TomTom. Te extrañé muchísimo. ¿Quieres pelear? ¡Muy bien! Yo parándome sobre ti, ¿por qué se siente tan familiar? ¡Ah, es verdad! ¡Porque así es como ha sido siempre! Deshacerte de mí no pondrá de nuevo en el trono Azula. Solo acéptalo. Nunca serás el Señor del Fuego. ¿Aceptarlo? ¡Ya me hice a la idea! Sé que nunca seré el Señor del Fuego, porque no estoy destinada a hacerlo. Tuviste razón todo el tiempo, Susu. Una vez descubrí mi propio destino, esa voz en mi cabeza finalmente se cayó. ¡Ah, me he sentido liviana desde entonces! ¡Libre! Tal vez por primera vez en toda mi vida. Eso... Es... Genial, Azula. Supongo. Verás, mi destino es convertirte en el Señor del Fuego que traté de ser. Uno que sea fuerte. Que gobierne a través... Del miedo. No lo ves. Ya está funcionando. Susu. Susu, ¿dónde estás? ¿Oíste? Esos... Mis amigos. Encontraron a los niños y los liberaron. Ganamos. ¡Ah! No estoy de acuerdo. En las últimas veinticuatro horas, he mostrado qué tan despiadado puede ser. En el fondo, aún eres uno de los otros. Puedes negarlo por un tiempo, pero eventualmente te convertirás en alguien como yo. Y entonces, en cierto sentido, yo seré el Señor del Fuego. No. Te equivocas. Sigue tu propio consejo, Susu. Y acéptalo. Es lo que eres. Susu. Kiji. No puedo decirte cuán preocupado estuve por ti. Yo no estaba preocupada. En absoluto. Sabía que vendrías por nosotros. Pero, ¿cuándo será la próxima vez que te vea? No estoy seguro, Tomtom. Cuida a tu madre y a tu hermana, ¿me oyes? Padre, mereces ir a prisión por lo que has hecho. Pero al final, fuiste valiente. Y así es como elijo recordarte. Eso es más de lo que podría pedirte, hija. Ciudadanos, gracias por reunirse aquí en tan poco tiempo. Estos últimos días han sido traumáticos para todos nosotros. Nuestros niños fueron rantados. Nuestros padres se llenaron de temor. Y nuestras calles descendieron en el caos. Y como su señor del fuego... Bueno, yo respondí pobremente. La seguridad y la libertad coexisten en un delicado equilibrio. No mantuve bien ese equilibrio. Mis decisiones recientes no se basaron en la razón o en la sabiduría, sino en el miedo. Por eso, les pido perdón. Nunca deberán sentirse como prisioneros en su propia ciudad. O sospechosos en sus propias casas. Estoy decidido a ser lo mejor. Seguiré esforzándome por ser un señor del fuego digno de ustedes. Estoy agradecido por su paciencia. Estoy agradecido... Por su confianza. ¡Qué conmovedor! ¿Te vas tan pronto, Kalo? Pero... Si acabas de llegar... Lo sé. Yo... Tengo cosas que hacer. ¿Cuándo te veremos de nuevo? No lo sé. Tal vez nunca. ¿Segura que estás lista? Sí. Recuerda. Ojos despejados. Ursa. Escuché que habías regresado. Eso. Fue un error. Te prometí que si te volvía a ver de nuevo, acabaría contigo y con todos a los que has amado. Pero voy a hacer mucho más que eso. Para cuando haya terminado, rogarás olvidarlo. Te veo. Me escuchas, cosa miserable. Vas a rogar. Ojos despejados. Te veo. Después de todos estos años, finalmente te veo, Osai. Eres solo un hombrecillo tratando de ser grande con todas tus fuerzas. Tu corazón es tan pequeño que no hay lugar para tu hijo, tu hija o tu hermano, ni siquiera para ti. Adiós, Osai. Adiós, Osai. Pero... No me des la espalda. Regresa, inclínate ante mí. ¿Me escuchas? Regresa. Inclínate. Mami. Volviste. Volví. Ahí lo tienen banda. Eso sería todo el día de hoy por este domingo de podcast aquí en la silla del bisonte volador. Con este ya serían ya tres... ¿Tres? La promesa, la búsqueda... La brecha... Cuatro trilogías de cómics que nos acabamos aquí en el podcast. Nos estaría faltando Norte y Sur, Desequilibrio y Ruinas del Imperio y Guerras Territoriales. Otras cuatro trilogías más de cómics para terminarnos todos los cómics del universo Avatar. Y unos cuantos cómics individuales y pues los que se vayan acumulando con el tiempo. Francamente vamos bastante bien y yo espero que pues cuando nos acabemos los cómics tengamos más que subir en esta sección del canal o darle un digno cierre a los domingos de podcast pues cuando se nos acabe el material literario de Avatar. Por lo demás, pues eso sería todo en el video del día de hoy. Así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós. 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 Adiós.